Se sabe que los antiguos egipcios usaban parasoles con diversas formas, como así también lo hacían los asirios. Sin embargo, la invención del paraguas es atribuida a los chinos. Ellos fueron quienes crearon un instrumento similar al que utilizamos actualmente. Recién en 1823, el químico escocés Charles McIntosh presentó el primer paraguas impermeable, lo cual significó uno de los grandes hitos en la historia de este objeto. Esta útil herramienta para protegernos de la lluvia se convirtió en un verdadero ícono de películas del siglo XX. La película musical de Walt Disney, Mary Poppins, estrenada en 1964, inmortalizó el uso del paraguas. Como así también lo hizo Gene Kelly en el clásico de todos los tiempos, cantando bajo la lluvia. Pero de aquellas historias hasta hoy, prácticamente las características y el uso del paraguas no han cambiado. Sin embargo, internet llegó para una vez más cambiarlo todo. El proyecto se llama Umbrella Here y se basa en la idea de que nadie se quede en la calle sin un resguardo durante una lluvia inesperada. Umbrella Here es una red social. Así como Instagram sirve para compartir nuestras fotos, esta plataforma sirve nada más y nada menos que para compartir paraguas con desconocidos por las calles de nuestra ciudad. Luego de compartir el paraguas durante algunas cuadras, podemos mantener el contacto con ellos a través de internet. Para poder utilizar esta red social, tenemos que comprar un gadget que se coloca en la parte de arriba de nuestro paraguas. A este accesorio lo vamos a poder activar con nuestro teléfono. De esta manera, le estamos diciendo a las personas que están cerca que nuestro paraguas está libre y que el que quiera puede resguardarse bajo él. Una vez que alguien se pone bajo nuestro paraguas, podemos apagar la luz para indicar que está ocupado, como si de un taxi se tratara. Como es muy probable que si decidimos compartir nuestro paraguas con alguien, charlemos también con esa persona, puede ser que te encuentres con alguien muy interesante. Así que desde la propia aplicación de Umbrella Gear, podemos agregar a esa persona como amiga y seguir en contacto una vez que el viaje bajo el paraguas se termine. Este objeto tiene un pequeño plus. Cuando estás en tu casa sin utilizar el paraguas, Umbrella Gear funciona como un gadget de temperatura, encendiéndose de color rojo cuando hace calor y azul cuando hace frío. Así que si sos guionista de cine o escritor de cuentos, con Umbrella Gear hay nuevas historias para contar relacionadas con los paraguas.